Hola, bienvenidos a Escena CB24. Soy María Victoria Ramírez y es un gusto estar con ustedes esta media hora para traerles lo más relevante del mundo del espectáculo. Inicio contándoles que el venezolano Franco De Vita volverá a nuestro país para encantar a sus fans con su música. El artista se presentará en Costa Rica el 16 de septiembre en Parque Viva, en la Guasima de la Juela. El espectáculo es parte de la gira Libre Tour, con la cual el compositor promociona su disco Libre, que publicó en el 2016. Este álbum llegó después de ocho años de no entrar a un estudio de grabación. La información fue confirmada por la productora RPMTV. El show está pactado para comenzar a las ocho de la noche. Los precios de las entradas oscilarán entre los 15.000 y 45.000 colones, según informó la producción. Y una noticia muy inesperada del cantante, compositor y empresario español de 73 años, Julio Iglesias tiene un hijo de 40 años, según determinaron pruebas de ADN realizadas en Miami. Julio Iglesias tendría un hijo secreto. Se trata de Javier Sánchez, un valenciano de 40 años. Así lo determina una prueba de ADN que arroja un resultado del 99,99%, el máximo posible. Fernando Osuna es su abogado. Se ha analizado esa materia orgánica en un laboratorio reglamentario, con todas las formalidades que exigen, salvando las distancias evidentemente, no bajo el prisma judicial, porque todavía no hay proceso judicial, pero como indicio sí vale esa prueba. Una prueba que defiende se recogió legalmente y por un detective en Miami, Estados Unidos. Son restos orgánicos, basuras, objetos que son varios, que no tienen ninguna propiedad. Las basuras no tienen dueño, son restos inservibles, pero sí tienen saliva o tienen materia orgánica. Según el abogado, Javier ya intentó hace años, aunque sin éxito, conseguir el reconocimiento de su filiación. Por ello recibe este resultado con una mezcla de emociones. Por un lado está contento, está contento. Por otro lado está nervioso, está expectante y tiene fe en que la justicia actúe y por lo menos se tramite el procedimiento. Según Osuna hubo dos contactos breves con el equipo jurídico de Julio Iglesias, pero la respuesta fue negativa, por lo que ya han comenzado a preparar la demanda de paternidad que previsiblemente presentarán en España en base al artículo 39 de la Constitución que contiene el amparo y la garantía de investigación de la paternidad para todas las personas. Y ya queda muy poco para el estreno de Dunkerque, la nueva película de Christopher Nolan que llegará a los cines el próximo 21 de julio. Esta cinta bélica ambientada en la Segunda Guerra Mundial muestra en su adelanto una pequeña parte del gran trabajo hecho con cámara IMAX y de 70 milímetros. Dunkerque es la décima película de Christopher Nolan y está protagonizada por Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Bregan, entre otros. Pese a que no es su especialidad, Christopher Nolan ha hecho una incursión en el cine bélico con un proyecto muy ambicioso y del que ya estamos deseando ver el resultado final. Y les cuento que tras rumores, el millonario italiano de 49 años Gianluca Bacci había puesto punto final a su compromiso y se le ve disfrutando de la playa junto a Ariadna Gutiérrez, la modelo que fue nombrada de forma errónea en el 2015. Bacci, quien participa en el video más reciente de J Balvin, es conocido por publicar en Instagram fotos y videos en los que exhibe su lujoso nivel de vida. Sin embargo, el mundo cibernético lo conoce más por su piel bronceada, músculos tonificados y tatuajes que muestran cada una de las fotografías que publica sobre su ostentosa vida, la cual se desarrolla entre aviones privados, hoteles de cinco estrellas y eventos sociales y yates. Y con tan solo nueve años de edad, el niño cantante y guitarrista costarricense Andrey Ramírez lanzó el primer videoclip que lleva por nombre Cayendo Hacia Arriba, la cual es su primera canción original escrita por los mexicanos Carla Verón y Alassane Rodríguez, quienes cedieron la pieza para que Andrey la interpretara. Nelson Álvarez, padrazo de Andrey, estuvo a cargo de la producción musical de la canción, mientras que la producción audiovisual la lideró Fernando Conejo de escala media. En la producción audiovisual, que cuenta con gráficas animadas, participaron cerca de 85 niños que Andrey escogió mediante una dinámica de su perfil de Facebook. Y en el mundo de la música, French Montana comparte los detalles de su segundo álbum, Jungle Rules, que estará disponible a partir del 14 de julio. El icónico rapero reveló la portada del álbum y después de mencionar la gran noticia, se convirtió de manera inmediata en tendencia en todos los medios de comunicación. El hit mundial, Unforgettable Feet Swing Lee, no solo se destaca como un fenómeno global, sino que también establece el concepto para el nuevo álbum. La canción Unforgettable de este increíble rapero ya está colocada en el top 40, ha registrado más de 158 millones de streams en Spotify y 133 millones de visitas en YouTube a tan solo dos meses de su lanzamiento. Hemos llegado al final de escena CB24, pero los voy a dejar con este hit mundial, Unforgettable de French Montana y Feet Swing Lee. Nos vemos en una próxima.